Aleluya, 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 Cristo es Rey Yo por Él confío, yo por Él sonrío, yo por Él te digo que cambió mi corazón Yo por Él confío, yo por Él sonrío, yo por Él te digo que cambió mi corazón Tengo un nuevo amigo, se llama Jesús Tengo un nuevo amigo, se llama Jesús Él cambió mi vida y me dio su luz Y pagó mis culpas, muriendo en la cruz Hoy feliz yo vivo, cantando a Jesús Aleluya, 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 Cristo es Rey Aleluya, 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 Cristo es Rey Yo por Él confío, yo por Él sonrío, yo por Él te digo que cambió mi corazón Yo por Él confío, yo por Él sonrío, yo por Él te digo que cambió mi corazón Cuando digo, Él cambió mi vida, Él cambió mi corazón ¡Eso! ¡Vamos, con las palmas! ¡Un, dos, tres, sí! Yo por Él confío, yo por Él sonrío, yo por Él te digo que cambió mi corazón Yo por Él confío, yo por Él sonrío, yo por Él te digo que cambió mi corazón Tengo un nuevo amigo, tengo un nuevo amigo Se llama Jesús, Él cambió mi vida y me dio su luz Y pago mis culpas, y pago mis culpas, muriendo en la cruz Hoy feliz yo vivo, cantando a Jesús Aleluya, 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 Cristo es Rey Yo por Él confío, yo por Él sonrío, yo por Él te digo que cambió mi corazón Yo por Él confío, yo por Él sonrío, yo por Él te digo que cambió mi corazón Él cambió mi vida Aleluya, 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 Cristo es Rey Aleluya, 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 Cristo es Rey